Good morning, good afternoon, good evening a todos mis curiosillos y curiosillas del inglés. Bienvenidos un día más a este canal donde aprendemos inglés desde cero hasta lo más avanzado, pasito a paso, resolviendo dudas, haciendo ejercicios muy poquito a poco y a nuestro ritmo. Hoy vamos a aprender a hacer la voz pasiva en pasado simple. Hace unos días vimos cómo hacer la voz pasiva en presente, vimos para qué se utilizaba, vimos cómo se construía, hicimos ejemplos, os dejé unos cuantos ejercicios en la descripción del vídeo. Bueno, pues hoy vamos a ver cómo hacer la voz pasiva pero en pasado. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Pues ponte la pila porque despegamos ya mismo con la voz pasiva en pasado. ¿Qué sabemos ya de la voz pasiva? Sabemos que se forma con el verbo to be conjugado en el tiempo que quiero expresar, en este caso va a ser pasado simple, más el participio del verbo que quiero expresar. Esto ya sabéis que lo vemos muy bien con un ejemplo. Se hace exactamente igual que hacíamos la voz pasiva en presente, pero en presente poníamos el verbo to be en presente simple, que era am, is o are, mientras que en la voz pasiva en pasado simple tenemos que poner el verbo to be en su forma de pasado simple, que ya sabéis que son dos posibilidades. O bien was cuando se trata de singular, o bien were cuando se trata de plural. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conjugar el verbo to be en pasado. Fácil, o was o were. Después, ¿qué tengo que hacer? Añadir el participio del verbo que quiero conjugar. ¿Bien? Vamos allá. Sabemos cuál es el participio, ¿verdad? Verbos regulares acaban en ed. Verbos irregulares me tengo que saber la tercera forma del verbo. Ya sabéis que hay una lista de verbos irregulares en el canal y os la podéis aprender por ahí. Vale, hay que echarle codos, hay que estudiar también. Vamos a ver todo esto con un ejemplo que es como mejor nos lo aprendemos. Si yo tengo en voz activa una frase como esta que dice, he found the child in the park. Él encontró al niño en el parque. ¿Cuál sería la voz pasiva? Pues que el niño fue encontrado en el parque. Eso ya al final. Pero aquí lo que nos interesa es poner el niño fue encontrado. Vamos a hacer nuestro juego de cruces, que ya sabéis que la voz pasiva es como un juego en el que cruzamos las cosas. Primero detectamos nuestro sujeto, he. Sujeto de la oración activa, he. Verbo de la oración activa, found. Este es el verbo y me lo encuentro en qué tiempo verbal. En pasado simple, por eso voy a hacer voz pasiva en pasado simple. ¿Y qué es lo que encontró? Al niño, the child. Sujeto, verbo y objeto. In the park es un complemento circunstancial de lugar, de momento. A la hora de construir nuestra voz pasiva, no nos va a interesar. ¿Vale? Lo vamos a añadir al final. Vamos a hacer nuestro juego de cruces. Vamos a convertir nuestro objeto, el child, en sujeto. Cruzo para acá y entonces digo, the child, y lo convierto en sujeto de mi pasiva. The child, ya tengo mi sujeto. Found, verbo, está en pasado simple, es un verbo irregular. Pues vamos a poner primero mi verbo to be en pasado simple, como the child es singular, lo tengo que poner en singular, was. Ya tengo mi verbo to be. Vamos a añadir el participio. ¿El participio de qué verbo? Del verbo found, que es igual. Es un verbo irregular y se conjuga igual en pasado simple y el participio. Was found. Aquí tengo mi verbo en voz pasiva. Was found. ¿Quién lo encontró? Vamos a hacer nuestro cruce. El verbo ya lo tengo aquí. Lo encontró él. Ya sabéis que para indicar el complemento agente, que es la persona que realiza la acción, tengo que poner primero la preposición by, que significa por, el niño fue encontrado. ¿Por? ¿Por quién? Por él. Pero no pongo by he. Tengo que poner el pronombre objeto correspondiente a he, que es him. Aquí tengo ya quien lo encuentra, mi complemento agente, que se llama. Y luego ya puedo añadir in the park. In the park. Fácil, ¿no? Exactamente igual que en la voz pasiva cuando la conjugábamos en presente. Paso el sujeto a complemento agente, paso el objeto a sujeto y el verbo, si está en pasado, lo conjugo en pasado. Verbo to be en pasado más participio del verbo que estoy conjugando. Muy sencillito. Vamos a ver más ejemplos para practicarlo. Vamos a seguir practicando la voz pasiva en pasado con estos ejemplos que os traigo por aquí. En el primero nos dice, they broke the window. Ellos rompieron la ventana. Lo que quiero decir es, la ventana fue rota por ellos. Muy bien. Pasado simple, pues vamos a ver nuestro juego de cruces. Primero localizamos el sujeto que es they. Verbo broke está en pasado simple. Es un verbo irregular. ¿Y qué es lo que rompieron? La ventana. Este es mi objeto. ¿Vale? Vamos a hacer nuestro cruce. Lo primero, la ventana. The window. Esto lo voy a convertir en el sujeto de mi voz pasiva. The window. Vamos a ver ahora el verbo. Sigo con este cruce. Tengo el verbo break, romper, en pasado simple. Tengo que poner el verbo to be en pasado simple. Como la ventana es singular, el verbo to be va en singular, was. Participio del verbo break, broken. Was, broken. Ya tengo el cruce de mi verbo. Y ahora vamos a hacer el cruce del sujeto, tiqui, 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 que se convierte en complemento agente. Ya sabéis que siempre va precedido por la preposición by. ¿Por quién fue rota la ventana? Por ellos. No digo by they. Digo by them. ¿Qué es? El pronombre objeto que se corresponde con they. ¿Cómo queda mi oración en pasiva? The window was broken. Fue rota by them. Por ellos. ¿Veis qué sencillito? Hago mi juego de cruces y ya se me queda la voz pasiva hecha. Fijaos en esta otra, dice I didn't lock the door. Aquí tenemos una negación. La cosa se complica, pero no mucho, porque sabemos hacer el verbo to be en negativo. Y en la voz pasiva lo que conjugamos, os vuelvo a repetir, es el verbo to be. Sabiendo conjugar el verbo to be, sabemos hacer voz pasiva. Entonces, vamos a localizar mi sujeto I. Verbo en negativo, didn't lock, está en pasado simple negativo. ¿Qué es lo que no cerré? La puerta, the door. Tengo mi sujeto, mi verbo y mi objeto. Vamos a hacer nuestros cruces. La puerta pasa a ser el sujeto de la pasiva. Y entonces voy a decir, the door. ¿Qué le pasó a la puerta? Yo no la cerré. Entonces, no fue cerrada. Pues vamos a poner aquí este cruce, el verbo. Verbo to be en negativo, porque tengo un didn't lock. Pues como la puerta es singular, pongo wasn't. ¿Qué es lo que no fue la puerta cerrada? Necesito el participio del verbo cerrar. En este caso, es un verbo regular, solo tengo que añadir e, de. Y ya tengo aquí mi verbo en voz pasiva, en pasado simple y en negativo. The door wasn't locked. ¿Quién no cerró la puerta? Pues voy a convertir mi sujeto en objeto. Bueno, en complemento a gente, que se llama. Pongo mi preposición by, que significa por, por quien no fue cerrada. Por mí. No digo by, I. Digo by, mi. Pronombre, objeto correspondiente a, I. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, cualquier dudita, me la dejáis aquí en los comentarios, que yo tan pronto como pueda, os la resuelvo, ¿vale? Último ejemplito de esta serie. Tenemos una interrogativa. Did Mark buy the books? ¿Sabemos hacer preguntas con el verbo to be? Por supuesto. ¿Qué tenemos que hacer con el verbo to be? No necesito un do, un did, ni nada. El mismo verbo to be, lo voy a invertir y lo voy a poner en primer lugar. Vamos a ver cómo lo hacemos. Lo primero, localizar el sujeto. Sujeto, Mark. ¿Bien? Vale. Verbo, el did con el by, porque estoy haciendo una pregunta y para preguntar en pasado necesito un did. Aquí tengo mi verbo. ¿Qué estoy preguntando si compro Mark? Mark, los libros, este es mi objeto. ¿Qué tengo que hacer? Pasar el objeto a sujeto, lo primero, ¿no? Vale. Esto pasaría a ser el sujeto. Pero resulta que es una pregunta. Entonces el verbo, el verbo to be, tiene que ir en primer lugar, porque para preguntar con el verbo to be, ya sabéis que tengo que ponerlo en primer lugar. Entonces digo, verbo to be en pasado para preguntar. Si lo hago concordar con los libros que están en plural, tendré que poner where. Entonces, verbo to be en primer lugar, where. ¿Fueron? ¿Fueron qué? Y ahora ya sí. Los libros, mi sujeto. The books. Si fueron, ¿qué? Si fueron comprados. Necesito el participio del verbo buy. Verbo irregular. Este es del club del escupitajo que llamo yo. Bought. Porque se escribe así, bought. Parece que escupes. Where the books bought. Solo me falta mi complemento agente, que es Mark. Vamos a hacer el cruce, lo pongo al final, pongo mi preposición by y luego pongo a Mark. ¿Cómo queda esta oración? Pues queda where the books bought by Mark fueron los libros comprados por Mark. Muy fácil, muy sencillito. ¿Habéis visto qué fácil es hacer la voz pasiva en pasado simple? Venga, pues vamos a seguir con esto. Es tu turno. Te dejo aquí dos frases en voz activa para que tú las pases a voz pasiva y me las dejes aquí en los comentarios del vídeo a ver cómo te quedan. Tenemos He wrote a book. Él escribió un libro. Ya sabes, primero detectas el sujeto, el verbo y el objeto y haces tu juego de cruces. Y luego tenemos She didn't, o sea, una negación, cook that meal. Ella no cocinó esa comida. Vamos a ver qué tal te queda. Me lo cuentas en los comentarios y para seguir practicando quiero que hagas los ejercicios que te dejo en la descripción del vídeo. Hay un link. Clicas, te lleva directamente a la página de ejercicios y tú mismo puedes comprobar los resultados porque son ejercicios autocorregibles. Después me lo cuentas ahí en los comentarios. Me dices, pues mira, me ha salido bien, me ha salido mal. Lo que quieras contarme. Por supuesto, dudas me las dejas ahí. Y si no te has suscrito ya, ¿a qué esperas? Suscríbete porque muy prontito viene la voz pasiva en futuro. ¿Te haces una idea de cómo puede ser? Verbo to be en futuro. Algo, algo por ahí puedes intuir, ¿verdad? Pues no te lo pierdas. Dale a suscribir, tócale a la campanita y así el mismo YouTube te va a avisar cuando publique el vídeo. Espero haberte ayudado. Espero que haya sido muy facilito. Y nos vemos muy pronto en la próxima lección. Hasta pronto.